¡Hola amigos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están todos ustedes? Por estos rumbos estamos súper, súper bien. Estoy comenzando el vlog ya en domingo. ¡Yes amigos! Después de un fin de semana muy largo, que seguimos en fin de semana, ¿qué les dije? ¿Que hoy es sábado o domingo? Hoy es domingo. No, digo, ¡hoy es sábado! ¡Oh, qué la chinita! Ya no sé ni lo que digo. Estamos en sábado y hemos tenido un fin de semana. No fin de semana, desde que empezó Escuela a Distancia, que fue creo que desde el miércoles. Y aquí hemos estado en casa. La verdad que, amigos, les debo de confesar, yo me he dado cuenta en estos días que no sirvo para estar en casa. O sea, no. No funciona igual, no. El espíritu de la flojera, amigos, me atrapa. Se los prometo que me atrapa. O sea, yo quiero, hagan de cuenta que en la semana yo decía, no, voy a ser de cuenta, como que me voy a levantar, como que voy a ir a trabajar, me voy a levantar a la misma hora. Y creo que lo hice un día, y de ahí, el espíritu de la flojera, amigas, no me soltaba. O sea, no me soltó en todos estos días. Amigas, sí estuve haciendo una que otra cosita ahí, pero nada más. No pasó para mayores. Ayer sábado, no, ayer viernes no grabé. Hice de comer muy rico, pero no grabé, porque no tenía como que muchas ganas. Aparte, pues no, realmente estamos aquí en casa, amigas. No hago nada. Ni siquiera es que me arreglo. Le estaba yo diciendo al amor, es que yo decía, no, pues estos días que voy a estar en casa, voy a estar haciendo vlog, voy a grabar, voy a hacer esto, me voy a levantar como si fuera a irme a trabajar, me voy a poner bella. Nada de eso sucedió. Nada. ¿Por qué? Porque le digo, le estaba diciendo a la sister y al amor, es que no sé si se debe a que todos estamos en casa, a los niños, y yo, y que hay que hacer el almuerzo, o la comida, y cosas así, no sé. Pero siento que a veces quisiera hacer esto, pero los niños están, no sé, grabar, los niños están en la sala, con el ruidero. Aparte, vino un amiguito, que a mí me encanta que vengan los amigos de ellos, y yo ya les he dicho, porque la verdad es que siento que cuando ellos tienen amiguitos aquí, se distraen más, salen a jugar, y no están como que, mami esto, mami lo otro. Claro, que la realidad es que hacen un tiradero, amigos, entran y salen, y ahorita con lo de la nieve se imaginarán. O sea, es desastre, pero la verdad que a mí no me importa, o sea, sí me importa, y si digo, hijos, qué tiradero, ¿no? Pero la verdad es que prefiero tener ese tiradero un rato, a que ellos estén aquí encerrados, de hecho, están allá afuera jugando, se quedó un amiguito de Arles, y ahorita en un rato llega el amiguito de Orion, no sé si él se va a quedar, su mami me dijo que no sabían si se iba a quedar o no, que hoy me decían, y si se queda, pues qué bueno, pero si no se queda, también qué bueno. O sea, a mí me da igual, pero me encanta que vengan sus amigos, porque así se ponen ellos allá afuera a jugar. Pero bueno, el punto es que estos días me han servido para darme cuenta, amigos, que no sé, que no se me da estar en casa, no me puedo organizar, no me arreglo, definitivamente a veces he pensado dejar mi trabajo, pero cuando me doy cuenta de estas cosas, digo, si me quedo en casa, amigas, voy a andar todo el día en pijama, voy a andar todo el día así, no me voy a arreglar, entonces eso como que me detiene un poquito. Pero bueno, ahorita el amore salió, llevó a Steven a que le cortaran el cabello, porque ven que con lo de la nevada ha estado muy, las calles están muy peligrosas, algunas, no todas, hay un poco de hielo, y pues el hielo hace que el carro se te resbale, y Steven no sabe manejar así, entonces lo llevó mi amore. Yo estaba recogiendo en la cocina, amigos, y voy a recoger un poquito la sala, que no está tan tirada, pero los cojines están todos disparejos, y eso como que no me gusta. También voy a acomodar aquí en la cocina, y les quiero enseñar esto que compré. ¿Desde cuándo estoy buscando unos tapetitos, mantelitos para el comedor? Porque mi mesa ya no le pongo mantel, pero estoy notando que se me está haciendo fea, déjenme prender la luz, como que se me está manchando, y obviamente no quiero eso, por eso yo la tenía con mantel, amigos, porque no quería que se me hiciera fea, y definitivamente me gusta más sin mantel, eso no está a cuestión, la cosa es que no quería que se me maltratara, y se me está como manchando, no sé por qué, y yo la limpio con el aceitito para la madera, primero con un trapo húmedo, no mojado, húmedo, la limpio bien, y ya después vengo y le pongo el aceitito ese con el que limpiamos nuestros muebles, de madera, y por alguna razón se me está manchando, entonces le digo a la More, si no quiero poner mantel, necesito comprarme unos mantelitos de aquí del comedor, y ayer que fui a la innombrable, me encontré estos, y a mí me encantaron, a la More le gustaron, no le encantaron a él, le gustaron, a mí me encantaron, y se los quiero enseñar, son estos, son como de, ¿cómo se llama esto? de yute, es yute natural, y me encantó, me encantó, es color, color neutro, y aparte, este, está pequeño, siento que como mi mesa es, no es rectangular, rectangular, no le quedan los mantelitos esos largos, déjenles enseño uno de los largos, espérenme tantito, o sea, vean, esto, están muy grandes, y como las sillas de nuestro comedor están muy juntas, como que no, teníamos que estimar uno encima de otro, y aún así con esos que están más pequeños, también pasa eso, pero vean la diferencia, o sea, este es el tamaño de diferencia, me costaron casi 3 dólares cada uno, y estoy como que, me gusta, pero no me gusta, no sé todavía qué hacer, no sé qué, qué decidir, les digo, a mi More le gustaron, a mí me encantaron, pero, la cosa es que como es yute, miren todo lo que está soltando, suelta todo este, como, pedacitos de yute en la mesa, miren, no sé si ustedes lo puedan ver, todo esto es del yute de los mantelitos, y no sé si ustedes puedan ver aquí esta mancha, que por más que yo le limpie con un trapo, se le, no se le quita, y tiene aquí también, miren, por aquí, y es lo que les digo, que por eso me urgía comprar estos, ya que, si no los compraba, o no ponía algo, porque estos ya no me gustan, yo tenía estos, ya no me gustan, aparte, miren, nuestro comedor, las dos sillas de aquí, están muy cerca, entonces poníamos uno aquí, el otro aquí, y luego la persona que se siente aquí, miren hasta dónde termina este mantelito, tenía que ir aquí, entonces realmente estaban como muy encimados, por eso elegí estos, hola mi amor, elegí estos pequeños, que no les he quitado la de esta, porque les digo, todavía estoy pensando si, si sí los dejo o no, pero en sí, a mí me encantan, hagan de cuenta que esto no lo tomen, bueno, vamos a voltearlo para que vean cómo se ve, ajá, es yute, y así estaría, como, a ver mi amor, ayúdame a voltear esos, no, es que sí suelta bastante yute, ¿verdad mi amor? que suelta bastante yute, y miren, aún así, estando, como les digo, este comedor, las dos, tienes dos sillas de cada lado, y están muy juntas, y miren, por ejemplo, estos de aquí se juntan con el de aquí, pues con los manteles más largos era todavía peor, porque se encimaban todavía más, así se enciman, ahora imagínense con los otros, y siento que es un buen tamaño, porque pues aquí va tu plato, y tu vaso aquí, mande mi amor, ajá, sí, no, ¿por qué? ¿qué no te gusta? y cómo dices todo eso en español? a ver, ¿te vas a decir más en español? a mí no me gustan estos, porque se va a deshacer en como dos o tres meses, y no lo puedes lavar, porque es yute, se va a separar, pero si los cuidamos y los tratamos bien, no va a pasar eso, y realmente ustedes sí cuidan las cosas, bueno, no sé, amigas, les digo, yo quiero que ustedes me digan aquí en los comentarios ¿qué les parecen? a mí en lo personal me encantaron, se me hacen muy lindos, obviamente sí esto de que esté soltando el yute por toda la mesa, eso sí como que digo, pero si no, pues los puedo regresar y comprar otros, de hecho nada más había seis en la tienda, yo quería comprar ocho, porque son ocho sillas, pero solo había seis, entonces solamente me traje seis, pero si no, pues los puedo regresar y comprar algo diferente, pero definitivamente este es un tamaño que yo quiero, y de un color así neutro, no quiero de otros colores, los largos no los quiero, porque están muy grandes para esta mesa, entonces no sé, háganme saber qué piensan ustedes, qué les parece, y pues aquí las leo en los comentarios, ¿va? Les voy a hacer un acercamiento de cómo es, esto es por detrás, esto es el frente, o sea, de verdad se me hace muy lindo, me encanta, de hecho yo quería un tapete de este material yute, miren si tienes razón, ya se está aquí todo deshaciendo, no sé, déjenme saber, me encantaron, pero yo creo que, tirándole como que, yo creo que sí los voy a regresar, no sé, ya veremos, y pues la intención del día de hoy amigas, es que el amor y yo vayamos a checar lo del piso, porque ven que les platiqué que lo queremos cambiar, entonces obviamente ya tenemos una idea, por aquella vez que estuvimos buscando también piso, que estábamos, que cambiábamos el de la sala, que no, pero ahora que ya por fin los dos estuvimos de acuerdo en cambiarlo en toda la casa, en donde si no vamos a cambiar el piso, va a ser en el laundry room, en el cuarto de lavabo y en los baños, ¿por qué? porque dice el amor que el tipo de piso que yo quiero, no puede estar en esas áreas por alguna fuga que se dé, que se caiga agua o algo, ese piso se maltrata, se hace feo, entonces le dije, ah, pues no hay problema, en esa área sí podemos dejar lo, el piso que tenemos ahorita, solamente quiero como ahora sí que en el exterior, vamos a decirlo así, y en los baños está bien que dejemos eso, de hecho también aquí en esta parte del, déjenme todo esto que estoy acomodando aquí, y les enseño, de hecho también aquí en la, donde está el lavaplatos, en esta parte también vamos a, a dejar el piso que tenemos ahorita, ¿por qué? porque dice el amor que, que si nosotros ponemos piso aquí abajo, ay miren, esto no ha aspirado ahí, está sucio, si nosotros quitamos este piso de aquí, si hay algún problema con la, con el lavaplatos, y escurre agua o algo, el piso que vamos a poner ahora, se va a echar a perder, entonces le digo, no, pues hay que hacerle así, que le corten hasta acá, básicamente, en la orilla, y de aquí para atrás, que sea el piso que tiene ahorita, y de aquí, de la parte que se ve prácticamente, que si pongan el piso, que vamos a poner ahora, o como ven ustedes, verdad que si, si funciona así, pero bueno, me voy a recoger aquí rapidito, la cocina y la sala, porque faltan, ay ya, ya se tardó el amiguito de, de Odaín, déjenme checar a ver que onda, ok, este es el que uso, para la madera, Rosy ya no te voy a dejar salir, Rosy se le escapó a Atlas, y a su amiguito, y pues ahí lo ven, los ven correteando a Rosy, por todo el neighborhood, de aquí atrás, entonces ahorita se quiere salir, y ya dije que no, ya lo sé que estaba bien mojado, lleno de nieve, bueno, pues aquí le pongo un poquito, de aceite de este, y ya comienzo a, limpiar la mesa, con este aceitito, y aparte de que huele rico, pues le da brillo a la mesa, no sé si ustedes lo puedan ver, en la cámara, pero yo aquí si lo puedo ver, oh ya vi, ya vi a los niños, ahí vienen ya, no ya ves, te fueron a buscar, porque te andas portando mal, oigan, soy una necia, y dije, es que me encantan, tanto esos mantelitos, para la mesa, que, dije, los voy a volver a poner, los quité, hasta los puse en la bolsa, para regresarlos, pero, es que me encantan, me fascinan mucho, y ahorita acabo de regresar el amor, y le dije, amor, es que estoy indecisa, porque, tenía razón la sister, como son de yute, me están soltando mucho, como, mucha pelusa, no sé cómo se llama, mucho hilito, y dice, pero pues si te gustan, y le digo, ay, déjalos vuelvo a poner, y lo que hice, fue quitar, esa cosita redonda, que tenía en el centro de la mesa, la quité, y la pasé para la sala, ahorita se las enseño, miren, aquí, solamente dejé, la plantita, porque a mí, realmente, en el comedor, no me gusta tener nada alto, porque siento que luego, nos tapamos la, la vista, los unos a los otros, de los que se sientan allá, con los que se sientan de acá, entonces, por eso, eh, nada más dejé la plantita, pero vean, los volví a poner, y de verdad, a mí me gustan mucho, lo que sí es que, como ahorita nada más tengo seis, pues los coloqué así, pero van dos en sí, de cada lado, y, pues, no sé, sigo indecisa, los dejé ahí, para ver cómo, se veían ya, bien sin la, sin el S, en el centro, más que mi planta, y lo que hice, fue pasar, esta para aquí, aquí como que siento, que me falta una plantita, aquí en medio, dejé estos floreritos aquí, y les voy a poner, sus florecitas amarillas, que tenían antes, se las quité, pero se las voy a volver a poner, y voy a poner aquí mi vela, la voy a dejar, siento que algo me falta, no sé qué es, pero siento como que algo me falta, aquí, yo creo que esto se lo debo de quitar a la vela, porque esto ya, esto no va aquí, esto nada más es como, lo, lo de la marca, o algo, este tal vez sí se lo dejo, pero el otro no, así, y pues ya cuando la apague, la tapo, y no hay problema, obviamente, este lo voy a quitar de aquí, pero, siento que así, no sé, tampoco, no me convence mucho ese ahí, pero por ahora, ahí lo voy a dejar, a ver qué pasa más adelante, y traje esta plantita para acá, para ponerle agua, porque no sé por qué, amigo, siento que se me está muriendo, le acabo de quitar varias hojas amarillas, y esta planta es bien fácil de que se dé, pero fácil, y de que crezca, y siento que las mías se han estancado, bastante, y no sé por qué, mi suegra me dijo el otro día, que si les ponía como vitamina, y le dije no, y me dijo, el amor, pues yo tengo una ahí, úsala, y le puse, pero no sé si se le ponga, ahorita la voy a volver a preguntar al amor, no sé si se le ponga cada vez, que le he hecho, les voy a echar agua, o solamente una vez al mes, no sé, voy a preguntarle al amor, o a leer las instrucciones, para saber, de hecho tengo esta que se llama, My Miracle, déjenme ver, la tengo aquí en el pendrive, aquí está, Miracle Girl, es esta, obviamente no venía en este frasco, nosotros la pusimos ahí, pero el amor corto, es donde venían las instrucciones, de cómo aplicarla, en tus plantas, entonces voy a leerle aquí, para ver si es, como cada, una vez al mes, o qué onda, también cambié mis nochebuenas, de lugar, las tenía ahí en la mesa, en el centro, pero dije no, ya, como que en el centro de la mesa, ya nochebuenas, ya no, las tenía antes, en la ventana de allá, pero siento que está, muy muy frío, y me da miedo, que se vayan a, a morir, porque, quieran o no, el vidrio de la ventana, se pone muy frío, aparte, esa área, está un poco fría, porque como está la puertita, de Rusty, pues ven que Rusty, entra y sale, y el viento, chiquito que entra, el poquito aire frío, que entra por su puertita, de Rusty, pues entra, no, entonces se pone esa área, un poco más fría, y allá dejé unas, de las nochebuenas, pero la voy a quitar de ahí, y las puse aquí, aquí me gusta, ay no se ve, se ve muy oscuro, pero aquí me gusta, como se ven, yo, solo para prevenir, que se me vayan a hacer feas, oigan, me estoy dando cuenta, apenas ahorita, vean como está, congelado el, apenas empieza, a descongelar el lago, no sé si ven, como que la mitad, o parte del lago, está descongelado, y la otra parte, está congelada, no sé si ustedes, alcancen a ver hasta allá, hi baby, hi, me gustan, si me gustan, los quité, porque según los voy a regresar, y ahorita, si, es que si me gustan bastante, a ti, yo creo que me los voy a quedar, voy a pensarlo todavía, de aquí a que comemos, no sé si me gustan, 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 oigan qué creen no tenía ni siquiera pensado limpiar la casa o sea quería organizarla pero no quería como que aspirar y que limpiar el piso pero la verdad amigos que estaba súper súper sucio o sea como los niños han estado entrando saliendo se fueron al bosque llegaron llenos de lodo y yo dije no algo me está dando me está dando algo entonces empecé que nada más voy a aspirar así de rapidito y pues ya me seguí me seguí otra cosa que ahorita estaba platicando con el amore y le digo amore ok ya vamos a convertir esta esto en una sola área obviamente muchos de ustedes les quiero contestar esta pregunta porque me la han hecho lili dónde se nos va a quedar nuestro rosti si le vas a quitar su recámara y algunas de ustedes les he contestado amigas no se me preocupen porque aquí el que sale ganando es rosti ya va a ser dueño y señor de toda la casa amigos ya va a poder andar todo el día en toda la casa así que ustedes no se preocupen que rosti no se quedó sin hogar al contrario salió ganón este y ahorita que está lo de la nieve y todo eso sí hubo algo que me preocupó mucho y que me pone a pensar que vamos a hacer ahora que quitemos esto y que toda esta área sea sólo una porque miren les voy a enseñar mi casa está súper limpia organizada en este momento en la mi recámara en la sala cocina comedor pasillos baños la recámara de los niños no está mal pero no la he limpiado así bien pero esta área vean obviamente ahorita que hay nieve o que llueve y todo si los niños salen pues aquí los hago que me dejen sus zapatos mojados todo no salimos y pues aquí dejamos todo esto y esto es algo que a mí en lo particular pues obviamente si me estresa ver esta área hecha un desastre como ahorita está y le digo al amor ok en este momento de nieve si nos conviene tener esta área porque aquí se aquí yo hice que los niños se desviste no que se desvician pero que se quitaran zapatos calcetines porque vean no sé si alcanzan a ver pero están llenos de lodo de que se fueron al bosque y este y obviamente pues aquí eso ayuda a que esta parte de aquí no esté tan sucia o bueno si está sucia pero no se ensucia tanto como se ensucia si no tuviéramos esta parte entonces le estoy diciendo amores ahora que sea uno solo necesitamos a fuerzas tener como lo que tenemos allá en la entrada una área donde se cuelguen las jackets donde se pongan los zapatos se quiten pero que no quede así o sea tener una área entonces estamos pensando que tal vez en este lado lo vamos a hacer vamos a a poner como como un shelf donde pone tiene ganchos para las jackets y shelf para los este zapatos pero no se viene exactamente todavía no hemos buscado el amor y yo pero definitivamente si tenemos que tener una área donde entren y se quiten se puedan quitar los zapatos y organizarlos porque miren ahorita obviamente todas mis plantitas las voy a quitar las voy a pasar a otro lado no sé a dónde todavía amigos no lo sé pero obviamente ya no van a estar aquí o si van a estar aquí no todas eso tengo que estar pensando en estos días también otra cosa es que según yo hoy le dije al amor y vamos a ir a ver la pintura los pisos y que no sé qué amigos ya es tarde y yo no edité porque me agarré a limpiar no he subido video este ahorita me voy a sentar a editar un rato a ver si alcanzo a terminar el video para podérselos publicar y no sé yo creo que ya no nos va a dar tiempo de ir ¿tú crees que nos dé tiempo? ¿a qué hora cierra mi amor? ah no entonces sí nos da tiempo sí sí nos da tiempo sí ahorita entonces me voy a apurar a editar y nos vamos porque tenemos que ver eso ya porque si el señor dijo que empezaba ya el lunes a trabajar aquí obviamente tenemos ya tener que tener el piso que queremos y todo así que sí mejor me voy a poner a trabajar pero vean qué bonita se ve la casa arreglada les digo que es una paz que se sienta porque yo ya me estaba así como que ay necesito limpieza en este hogar ya hasta les di de comer les di eh ven que ayer hice stroganoff beef no ayer no grabé pero bueno en instagram y en facebook les compartí hice este de comer y eso fue lo que les di les di carne con pasta y verduras y ya al ratito como esto es muy temprano para ellos yo creo que van a tener un poco más de hambre tal vez al rato haga otra cosa yo les dije nada más yo creo que voy a hacer arroz hervido con con huevo un huevo no sé revuelto estrellado y aguacate eso es lo que planeamos ayer verdad more la sister y la more y yo dijimos y que vamos a comer mañana porque no queremos gastar entonces este dijimos ah pues algo sencillo y pues lo bueno fue que nos sobró esa carne y la pasta que pudimos como comer un poquito ahorita y ya al rato nada más un arrocito con huevo y está bien pero bueno los dejo voy a editar y a ver si nos da tiempo de ir a checarlo del piso juntos ok miren amigos estos niños aquí andan jugando en la nieve no pero eso sí que se han gozado la nieve a todo lo que da eh ven que formaron esa montañita ahí y no pues ahí la utilizan este su amiguito trajo un snowboard y pues lo han también lo están usando porque oran y arles solamente tienen el sled ay yo no sé cómo no tienen frío amigos yo estoy que aquí adentro y miren ahí va arles ese arles no le da miedo nada amigos ese es bien aventado ahí va ahí va no wit es más no ese niño hace una de deportes amigos mirenlos mirenlos ay se va se va arles es que tienen que atorarse los pies en el en la cinta esa que tiene el snowboard se tienen que atorar bien los pies ahí va ahí va ahí va el arles miren ay choca choca ya casi chocaba con la con la fence con la cerca miren déjenme ver si los puedo acercar un poquito más creo que wit tiene experiencia haciendo esto del snowboard miren ahí va ahí va oran también aquí ahí va ahí va wit y oran también ay oran se ay mirenlo ya vieron a wit como si ese oran miren ahí está miren esos niños no tienen ni siquiera tienen ni siquiera tienen así como que un winter jacket miren ese rusty ay no 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 ahí va oran a ver oran es más miedosito amigos pero ahí ahí le lleva a没有 ay jajaja jajaja este arles para cada rato desearles jajajaj jajajjajajaja jajaj close jajajajaja jajajajajajajaja se cayó pobrecito jajajajaja Miren, ahorita como la nieve ya está más como hielo, pues por eso se resbala más fácilmente en todos lados. Y se va a ir de pico, amigos, se va a ir de pico. Chinga, fracaso total. Yo sé si aquí los grabo, amigos, desde la ventana, así no pasó frío. Miren, Witt se está comiendo la nieve, amigos. Ahí va, Adles, ahí va, Adles, amigos. Ahora sí chocó, Ryan. Miren, caen como un poco feo. Pinche divertida. Ok, amigos, pues les cuento que aquí estamos todavía. Ya no fuimos el Amore y yo a ningún lado. Según el Amore me dijo, oh, voy a ir con mis amigos aquí que se reunieron en la casa de no sé quién. Y ahorita en un rato regreso. ¿Cuánto tiempo te tardas en editar? Y dije, como dos horas. Y dice, ok, regreso. Y pues sí regresó como a las tres horas, yo creo. Espérenme. Sí regresó como a las tres horas. Y yo todavía no terminaba. Entonces ya dije, no, ya es tarde. Aparte, mejor vamos igual mañana o no sé. Pero pues aquí seguimos. Yo sigo editando. Ya terminé el vlog, ya lo publiqué. Pero ahorita estoy editando el vlog para mañana. Porque usualmente los domingos casi no edito. Entonces voy a editar el vlog de una vez para el domingo. O sea, mañana. Y pues ahorita vamos. Voy a estar editando y a la misma vez voy a ver la serie que les he dicho. All of Us Are There. Estoy con los niños y con su amiguita de Orion. Y pues aquí estamos en casita. Oigan, déjenme les cuento que el amore se puso. Me sorprendió. ¿Ven qué? Les digo que aquí nos quedamos. Pues resulta que llegó, se metió. Me dijo, hablamos, ya no vamos a ir, ok. Veo que se va a la cocina y prende el radio. Y empieza música de banda regional mexicana. Y yo, yo aquí editando. Dije, ¿qué onda, no? Y así que eso se los puse en un reel en Instagram. Si no me siguen en Instagram, amigos, ¿qué esperan? Vayan a seguirme a Instagram. Y pues ahí van a ver el reel que les hice. Y, pero, bueno, dentro de todo me hice unas naranjas bien ricas con chamoy y tajín y limón. Amigas, que todavía quiero más, la verdad. Pero sé que no debo. Así que le dije, no, ya no me hagas más, ya sí. Este, pero muy, muy chistoso. Así que vayan a Instagram a seguirnos, amigos. Y, bueno, pues aquí vamos a ver esta serie. Y yo ya no cociné. Según iba a cocinar, amigos, ya no cociné. Ahorita ellos se hicieron su comida. Los niños se hicieron huevo. Arles se hizo una marucha. En el amor se comió un sándwich de crema, de ensalada de pollo. Y yo, la verdad, no tengo hambre porque ya comí más tarde. Pero si ahorita me da hambre, pues como algo. Pero no creo. Así que, pues así están las cosas, amigos. Aquí, vean, mi intención de esta mañana era arreglarme. Me bañé y todo, y era arreglarme. Pero pues ya se me fue el día porque me agarré a limpiar, amigos. Cosa que no tenía pensado, pero ya ni modo. Y, bueno, pues aquí me voy a despedir, yo creo, amigos. Porque pues ya no hay nada que hacer. Solamente vamos a ver la serie y luego irnos a descansar. Así que cuídense mucho. Gracias por acompañarnos en otro video. Y no se les olvide dejar su like, por favor. Like antes de irse. Si se les olvidó ponerlo cuando entraron. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.